¿Y qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a empezar con una nueva serie Y como habréis visto en el título, vamos a empezar la serie de GTA 3 remasterizado Diréis, el Vice City, el Vice City ya iremos gente, ya iremos, ahí lo tenemos pendiente Y también haremos el San Andreas, o sea, literalmente me lo he comprado hoy, el Vice City lo hicimos porque lo sacaron gratis el PS Plus Si veis que por las granuladas es porque, bueno, me he metido un poco y me he hecho un poco de partida Pero ya está, no he avanzado gran cosa, he hecho dos primeras misiones y ya está Las chicas de Luigi y no, creo que a mi hija ya está, a ver si solo he hecho esas dos A ti no se te escucha Martina La misión La misión se llamaba No drogues a mi zorra Yo que sé Bueno gente, vamos a empezar con esta nueva serie GTA 3 Vamos allá Liberty City Bank Ah, que el Group Sets también está en GTA 3 Ahí está el conductor, salimos nosotros de robar el banco Ahí está, rompemos la cámara Y... La decepción Y la traición, amigo Sí, soy poca cosa, pero te vas a enterar, a ver Criminal disparado por su novia y complace al tribunal con un veredicto unible Declara culpable al ladrón armado Ahí estamos Ahí estamos Liberty City ha sido buena, ¿no? Esa es la segunda consecuencia Su ataque de devastador convoy policial ha ocurrido esta mañana Ningún detalle se ha hecho público sobre la oficina que estaba siendo traplado por el convoy Ningún grupo ha admitido ser responsable El convoy ha abandonado Las oficinas La transferencia de la gana Petición ha sido de Liberty El ataque se produjo en el puerto de Calián Pues desde estivo Se fue terriblemente dañado Se cree que algunos convictos Se han desaparecido en la explosión Si veo el ataque de la gana Joder macho, que rápido, ¿no? Pasan los... Joder macho, que rápido Pasan los subtítulos No me da tiempo leer Se debe desfueber desde la policía Con los detrás del proyecto Tuna del Forte Habéis visto eso que ha tirado, ¿no? Yo esto cuando lo vi pensaba que era... En plan... Creo que es un bug Pero... A la vez no, ¿me entiendes? ¿Ves? Esa camioneta de ahí No sé, si alguien lo sabe Me lo ponga por los comentarios Si es un bug o no Está lloviendo dentro de la camioneta ¿O soy yo? Vale Tumbamos a este Nos liberamos Y nos vamos con el compita Vámonos mi pana Yo sin menos Se lo digo Una bomba ¿Y a qué volás? ¡Ah, bomba! Para bailar esto es una bomba Para gozarlo esto es una bomba De hecho, gente, vale Aquí veréis... Bueno, a ver Es remasterizado O sea, no os tendrías que quejar De los gráficos Pero los gráficos originales Os podríais quejar Pero pensad que esto es de... Bueno, esto salió en la Play 2 Fue revolucionario Para la época Porque fue el primer GTA Con tales gráficos Porque Los GTAs antes eran en 2D Con la cámara encima Y tal Y pasar de un 2D pixelado Con la cámara encima A un juego en 3D Tercera persona Y pues, hombre La gente estaba flipando Con ese juego O sea, es que me molaría Me molaría hacer Una serie para Las campañas del GTA Al vídeo, Martina Estoy hablando en el vídeo O sea, en plan Sí, en plan Las palabras Y quiero hablar contigo Digo Martina tal, ¿sabes? Y eso Podríamos hacer también La serie del GTA V Que Ya me he pasado la campaña Pero como Nos lo hemos pasado A Play 5 Nos lo hemos pillado A Play 5 el juego Básicamente No se No se ha guardado Al hacer el cambio De Play 4 o Play 5 Y se me ha empezado Toda la campaña Desde cero Y podemos hacer eso Vamos a conocer ahora A Luigi Es Luigi time Bueno Aquí tenemos El El club Este es el club De Luigi Vale Las chicas De Luigi Solo tenemos que Recoger una No se porque dice Las chicas Tendría que ser La chica Pero bueno Vamos a ver Es la que voy a poner La misión Espérate Aquí me interesa Voy a ganar No me da tiempo Porque estoy hablando Y tal y igual ¿Sabes? Vale Esto se yo Ocho Vale Tiene un asunto La regla Allá arriba Quizá Puedes hacernos un favor Una de mis chicas Necesita que la lleven De lo modo Que se consigue Recoja de mi La clínica Y luego Trae la aquí De vuelta Recuerda Que nadie Se mate Con mis chicas Si estropeas Este Puede que Yo trabajo Por aquí Ahora Ah si No estropeo Supongo Que dirá Vale Vamos a subir El coche Y vamos a por La chica De Luis Gente Vamos para allá Tengo también El San Andreas Estás por ahí Preparado Gracias a ver Me los he instalado Los tres Porque es lo que vienen Porque de momento De momento Yo que sepa No se si lo van a sacar Por separado Los juegos No me jodas Para nada Luigi me ha mandado A recoger este Diciéndome tu nombre Black Tu te subes Al coche De un desconocido Y dices Hola soy Michi Pues no hombre Tu ya sabes Que Luigi Viene Hostia Hostia tu Que es esto C4 Ah no Un objeto oculto Coño tu Coleccionable Que bien Osea que era un C4 O algo así O no Es un Es un coleccionable Y hay que pillar Tienes Ojito al ratito Me le dejamos Por aquí A la chica De Luigi Si veis Que no está en tanto dinero No os penséis Que es tanto Porque Con esto Nos da Para tunear El coche una vez No más No más Gente Vale Llegamos a esta misión No Eh A mi zoo Y aquí me he quedado Acabando esta misión A ver No creo que no va a ser Fatal Battle Porque yo ya tengo La estrategia Perfecta Vamos allá Y yo me la lleve Hacemos la La cruz Hacemos el Wikiditi Cállese Señor Eh Vámonos He ido un momento Atender un asuntillo Porque se dejaba Ahí el coche Aparcado Vale Soy tonto Me he metido Por el lugar Por el que no era Mía Ya me está buscando La poli Me van a crujir Vivo 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 Ahí está Por aquí Y ya estaríamos Y ahora Pues como estamos aquí No hace falta El bate Señores No hace falta El bate Lo único que hay Lo único que hay que hacer Señores Es esto Ya está Nos llevamos el coche Y lo vamos a pintar Y a ver Porque os digo Que no es Casi nada El dinero Que nos han dado 1500 Y diréis Coño Pero si eso En el San Andrés Te da para hacerte Un atuendo entero Si pero aquí En GTA 3 Es un poco Distinto Así que Dejante Vamos a Pintar El cochecillo Y ya de paso Nos liberamos De la poli Que ahora Nos lo dan gratis Pero es que Cada pinta De irreparada De coche A la vez Cuesta 1000 O sea Ahora mismo Nos daría Para hacer Dos Y medio Ya está ¿Ves? Esta vez es gratis Pero el coche Son 1000 dólares Modo de verdad Los policías No te reconocerán Aquí Aquí en vez De ser Como el San Andrés Que empiezan A parpadear Las estrellas Te las quita Directamente Las estrellas Vamos a ir Sin chocar El coche Por si acaso Vamos a ir Sin chocar El coche Por si acaso Vale Vemos por aquí Y por aquí Y por aquí Es donde Hay que Meter Nos O sea Vamos Y nos vamos Pues ya estaría Señores 4000 dólares Por esta misión Y ya está A partir de aquí Señores y señores No he hecho Nada más O sea Que gente Vámonos A mierda Me detenieron Pensaba que era una furgo normal La puta madre Por si te hayas detenido Serás conducido A la comisaría Más cercana Los polis Se quedarán Parte de tu dinero Hijos de Como parte De un soborno Dicho Vale Si Oye Pero aquí también El nivel de búsqueda No No me dejes Con tres estrellas Por favor Vale Eso es para reducir Uno solo Si no me equivoco Creo que esto Si no me equivoco Era para reducir Solo un nivel Pero bueno Ah sí No se puede salir Madre mía Eh Señor taxi Taxi Dame el taxi Y taxi Señor Me llevo tu taxi Eh Vale No, no, no Cancela 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 Termina Eh Que estamos Apar Ahí está Vamos a guardar Partido Vamos a guardar Por aquí Partido Dejé Dejé Verde tú Dejé Verde Lo que puedes Guardar Si no me equivoco Confirmar Vale Guardado Así que Ahora vamos a Hacer la Misión Hacemos 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 Duxem Por aquí Hola muy buenas Lleva a Misty por mi Hola tengo a la contigo Hablaré contigo más tarde ¿Cómo te va chico? Lo puedo hacer De chica Ah vale Se necesita Pasión con Misty O sea la tengo que llevar Con un vehículo Pues vale Espérate que puedo encontrar uno Está cambiando todo Ya está Vale voy a recoger a Misty Vamos Misty I'm here Vamos Que si no me equivoco Alguien necesita tu servicio Ya es hora de que tuviese un conductor fiable Vale lleva a Misty Vale Ok Vamos para allá Vamos para allá gente Guapa 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 Fanta Sup 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 gta 4 ocurre en el liberty city porque va votando el camión de la bala o tito no es imposible de que mi chico esté haciendo servicio mientras conozco pero creo que es por hacer esto que de repente se queda ahí dando un vuelquecillas vale venimos por aquí a mí no me la da en el vídeo ¿Qué pasa? Bueno, o sea, este pavo también nos va a dar misiones. No había que hacer nada más. Me llaman. Yo, what the fuck? Hey, hey, hey. Relax ahí, coquillo. Te meto patador, eh. Te meto ahí patador. Tú vas a patador. A mí no me toquen los cojones. A mí no me toquen los cojones que te vayas a tos. Y último hermoso de Mike, labios. In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Pirelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lips Pirelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro. So steal his car and take it to Eight Ball's bomb shop up in Harwood. You know Eight Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, you won't be in forever. It's zero and six carometro, eh. It's double-edged antes que el carometro llegue a cero. Pues vámonos, ¿no? Vámonos pitando leche. Si esto es carometro, vámonos pitando leche, chicos. Vámonos. Me da igual las estrellas. Verá como si me quieren poner 20. Esto es carometro y por carometro es carometro. Y... ...estuve ir lo más rápido posible. Y me llevo la farola y... ¡Qué cojones! Acabo de atravesar el suelo la farola. ¡Qué coño! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ese no me diría a comer seguridad! ¡Mira tú! Están lanzados al coche muy brevemente. ¡Mira tú! ¡Mira tú! ¡Me pica la pierna! Ahora tenemos que pillar el coche este. ¡Mierda! ¡Que no me pillen, que no me pillen, que no me pillen! ¡Para mierda! ¡Mira coche de frecios acá! ¡El cabaje de 8, po' la espalda! ¡Corre que te corre, Guillo! ¡Corre que te corre! ¡Opa! A la boca Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Metemos frenos de mano por aquí Estás destrozando el vehículo No me jodas, tío Esto es cronometrao, tío Esto es cronometrao, obvio que voy a destrozar el coche Vamos a ver ¡Taxi! Claro, de ahí de que sea Con mi rey que me ven dando tiempo Si soy un maldito impaciente Y tengo que romper el coche Vale, voy a practicar con este taxi Sin me darle mucha hostia Vale, voy a decir Practico con este taxi Para no meterle hostia Empieza a meterle más hostia Que le han metido en su vida Le vamos por aquí Metemos frenos de mano Vale, no tenemos que ir tan rápido En plan, tenemos que ir lentito Con un ritmito Rápido, pero sin chocar En plan ¿Me entendéis, no? Rápido, pero En plan, lento, pero sin pausa Vamos Vamos Poquito a poquito Sueso aquí Nos vamos a ganar Poquito a poquito Vale, poco a poco Sin darle mucha marcha Queremos tiempo de sobra Vale, no vamos a ser impacientes Queremos tiempo de sobra Aquí no ha pasado nada No me han dicho De que tengo que ir a reparar ¿Qué? 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 Coche? Una Le acabo de meter Una bomba Al coche ¿Qué es esto? Vuelvemos a aparcar El coche En el restaurante Madre O sea, hemos venido aquí Para que nos metan Una bomba En el coche Y llevar la bomba A un lugar Nada, para ver No, señores Vale Por aquí Poquito a poquito Señores Poquito a poquito Recuerdo Poco a poco Lento Pero sin pausa Pues perfecto, ¿no? Ya estamos aquí Estimo, no lo voy a dejar Bien aparcado Estiva la bomba Al coche Y luego sal de ahí Vámono Puede ir un poco Más rápido Porfa 10.000 dólares 10.000 dólares Olé, ¿no? Olé, ¿no? Vamos a echar otra misión Y yo creo que por aquí Lo dejaré Ahora vamos a echar otra misión Ahora vamos a echar una de Lugui Chulo con escopeta Chulo con escopeta Vamos, me ganamos una escopeta Algún día 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 Vamos por aquí Y vamos a la tierra A la parte de atrás, ha dicho Pero aquí dentro, ¿qué hay? Vergancia agotada Vale, por nada Tenemos que ir para atrás, sí o sí Vale, aquí me ha dejado una pipa No, esto es normal Vale, esto es para abrir la rueda de armas Y esto es para apuntar Perfecto Pues a por ellos, os he dicho Vale, creo que voy a interceptarlo Si me deja el juego Vale, no, no hay bloqueo, o sea que Vamos por aquí Y lo interceptamos Ahí estamos Pero no me atropelléis, cabrón Bueno, mira Si lo atropelláis a ellos, mejor Vale, pues ya estaría, ¿no, señores? Vale, pues ha sido muy rápido Lo he hecho a mi ¿Qué? La pistola ya está disponible En la tienda Vale Oye, pues vamos a echar otra Porque esta ha sido muy rápida, gente Hijo de pu... ¿Qué hago en la madre de los parios este? No me llevo tu coche Oh, mira, mando una escopeta y todo Que me dé el coche, cojones Venga, tira para afuera, coño Mira, que la persona Ah, bueno El baile de la policía Vale, a la hora de ese estado De la hora de la escuela Vale, tengo que llevarlas a un lugar A las chicas Hay menos Hay menos de cuatro chicas Trabajando en el baile El policía Luigi no estará contento Vale, o sea Tenemos que traer No, esto no, tío A mí no cabe Ni Peter Joder, tío Porque todos los Porque todos los coches Que me llevo son dos puertas ¿Alguien me lo explique? Tú Tú, qué tío Dos puertas también Creo que solo hay dos puertas No te puedo Claro, o sea Tengo de atrás La mayor cantidad De chicas posible Al baile Este del policía Raro Sube, sube Vamos Para llevar al punto rosita Vamos a fallar Vale, tenemos luego Otra chica al lado Un taxi Me vendría de perlas Un tercer Pero vamos por culo Un tercer Me lo llevo Así puedo llevar más chicas Así puedo llevar dos más ahora Vale Vamos a pillar Vamos a pillar Esta que está ahí En este callejón Eche tú Vale, tengo que cercarlo Uy Vamos Me voy a la policía Vamos por aquí Vale La tengo que llevar A este puntito de aquí Ah, se van a atacar Dos Vámonos A una A por más Vale Tengo que llevarlas a todas En lo menos De un tiempo posible Vale, está esta lejito O sea que vamos a aprovechar Y nos la llevamos ya O sea Fuck Por aquí Le da toda la vuelta Ah, tío No me he dado tiempo Eh Sube Ahora Pillamos esta Que está al lado Tuyo Oye, lo hice Tío Con las dejas Todas súper cortas Muchas gracias Eh No, mierda Sube Y vamos a por esa última Que está al otro lado Vamos a dar toda la vuelta Rápida Y luego vamos Corriendo Que te corre Al baile policial Oye, que se Cose Espérate Que acabe este episodio Mártida Vale Quitamos No, pero No, pero No, pero No, pero No, pero Corre Pero tía No seas tan imbécil Su nombre No se ha tocado Corre Corre que te corre Al baile Ese raro Corre, 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 corre Antes que se haga Centro del dinero En otros negocios De igual Pero va Que Luigi Tiene que conseguir pasta Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre Vale, estamos al lado Estamos al lado No hay problema No hay problema Vale, estamos al frente Dios, como se han bajado A tomar a la vez Vale, y me quedan tres más Pero no me da tiempo Yo creo Vamos a intentarlo Vamos a pillar Esta que está aquí al lado Vamos a recoger A esta chica De ahí al lado Corre que te corre Sube, sube Ele corre Lo dejamos ya Para asegurar un poco O sea Pero no me da tiempo No me da tiempo Señales A no ser Que estén literalmente Aquí al lado No me va a dar tiempo No, no, no No me da tiempo No me da tiempo Señales Está muy lejos Una de la otra En medio minuto No me da tiempo Vale, creo que ya Charu Vale, creo que está bien Bien Vamos a guardar Y vamos a dejar El capítulo por aquí Yo creo Vamos a mirar Este mundario A ver que tienen Para acabar Como no Siempre yo Buscando los coches Y como a estos no se te afir No les puedo dar la vuelta Y esto va a explotar A ver aquí ¿Qué hay? ¿Qué tiene por aquí? Vale, por medio De munición de pipa Chao A ver Señoras y señores A guardar partidos Me voy a guardar Este en el garaje Por si acaso En plan Me voy a guardar Este taxi En el garaje Por si acaso Me voy a guardar Por si acaso En el garaje Porque Por si acaso Por si acaso Hay que hacer otra misión De estas De llevar Tal gente A tal lugar Vamos a ver rápido Que buena cosa Así que Voy a dejarlo aquí Por si acaso Garajito Así que Gente Hasta aquí Este primer capítulo De GTA 3 Remasterizado Y hasta la próxima Shiba Shiba